Los estoraques ubicados en el departamento del norte de Santander al lado del municipio de la playa, hermoso pueblo buena acomodación Los estoraques, una zona única de los parques naturales nacionales de Colón Los estoraques se están formando hace más de 20.000 años por erosión hídrica esto lo causa el agua los estoraques se están formando hace más de 20.000 años y los estoraques se están formando hace más de 20.000 años y los estoraques se están formando hace más de 20.000 años